Pero familia, ¿qué dicen? ¿Qué haces comentar? Estamos para recandela el nuevo episodio del Plymouth En el día de hoy, pues seguimos a tope Deciros, por cierto, de la plataforma Roja, hola mi gente de YouTube A partir de ahora, sábado y domingo Se habrá contenido también de Fuel Manager Vamos a hacer una horita todos los días en la plataforma morada ¿Vale? Y de esta manera Pues creo que avanzamos bien de contenido Creo que es mejor la dinámica de todos los días Una horita que hacer hora y media Y algunos días no de la semana, así que creo que os molará En cualquier caso, vamos a muerte Lo dejamos muy bien El episodio pasado, así que Objetivo, seguir escalando en segunda división Objetivo Premier, ya sabéis, ¿no? De cara al partido de Championship Pues bueno, tenemos luego contra el West Ham En tres días, pero hay que ir a muerte Todo el que esté bien para jugar tiene que ir, ya sabéis Cómo es la dinámica, a partir de que lo hemos ido haciendo Ha ido mejor la cosa, así que vamos a darle caña Y a ver cómo va el vicio Esto que ya arranca, vamos a animar Chavales, ¿qué dice? Vamos para allá Que no se diga, todo esto está perfecto, pues venga Vamos a darle caña y a ver qué tal Arranca la cosa, ¿no? Parece que me tengo una buena temporada más en quinta Pues oye, ni tan mal, José L, ni tan mal Y yo creo que va a ser mejor que la anterior, seguro Debe serlo, ¿no? Venga, pues animamos a muerte Ahí está ya el partido que arranca, el cuero que lo tiene Mayer Esos peregrinos con la bola Carboni que la pone arriba Balón que saca Ramsey, la tiene Cabrera que prolonga Mayer con... Creo que era Dixon, ahora es curado la izquierda el que penetra El once que la cuelga, Balón Desviado, que va a penalti y lo tiene el gordo ¡Qué maravilla! Cabrillo, dale Ricardo que dice Vamos, vamos, vamos Va el gordito ¡Y gol! Se viene el 0-1 Eso es, cinco goles la temporada Golito de mi hombre El gordito, papá Let's go, espectacular, ¿eh? Muy buen dominio de la posesión hasta ahora, la verdad En cuanto a ocasiones también va la cosa bastante, bastante bien Estamos ahí de momento, pues como veis, quintos a uno del West Brom Y a cuatro del Norwich Que es el líder que por ahora, pues, lleva una diferencia muy buena Más once en diferencia de goles Va muy fuerte el Norwich, ¿eh? No sé cómo le colocaban Creo que era el Brentford el candidato al ascenso Además, después del mercadazo que se hicieron Gastando un montón de dinero Fichando un montón de gente Pero bueno, ahí está el Norwich que también da mucha guerra, ¿eh? Bueno, en cualquier caso es Agustín el que la lía por la derecha La cuelga la olla El remate el gordo de cabeza al travesaño Yo creo que Agustín ahora entrará mucho más en dinámica Creo que lo dejé guardado como tal, esa mierda Vamos a verlo Sí, que doble por la derecha Que le espere un poquito por ahí Burki Y creo que aparecerá muchísimo más Y será, pues, más importante ahora, ¿no? Balón de jurado centrado a Burki Remate arriba Vamos, vamos, vamos Qué pasajeo, muy bueno, bienvenido Empezamos bien, sí, sí, sí Así mola empezar, ¿eh? Tío, y cómo me mola lo de haber recuperado a Mike Cooper, ¿eh? Mi hombre Mike OneClubNan, ¿eh? La leche haberle traído Es fichajazo brutal, ¿eh? Bueno, se la comió Buen gol igual de este hombre Vamos a pedirles un poquito más Se pone interesante aquí la cosa En el campo del Pompi Aunque no han llegado apenas Pero, joder, vaya golazo, macho Con ese gol, pues poco se puede hacer, ¿no? Con ese disparo, ¿no? Estamos dominando Voy a decirles que, bueno Que han dominado bien la posesión Y eso me gusta Elogiamos eso También podríamos haber elogiado Que han tenido más ocasiones que el rival Hay amarilla para un jugador El Pompi la tiene Carboni Aguantándola el argentino La cede en corto Para jurado Recibe el mexicano Ahí vuelve hacia atrás Ahora hace la jugada individual Remata y arriba Cuidado, ¿eh? Ahora una info de la fecha de la beta En principio todavía no Dicen que saldrá Que saldrá De entre el 15 al 20 Hablan 16 al 21 Por ahí más o menos Pero no hay Seguridad De cuándo saldrá 100%, ¿no? Fantausi Que penetra La filtra Keinon Remate Que tapona Abajo bien Mi hombre Mike Vale, Mike Vale, vamos La peles un poquito más Pero bueno Aún están motivados Por la charla del descanso Vamos a ver si aprovechan Esa motivación, ¿no? Balón de Ramsey A la olla La saca Jurado Seguro que le va a ir a Fantausi Balón que se pierde Si les puedo animar, tío Están muy bien Voy a meter ofensivo, ¿eh, tío? Voy a meter ofensivo Y voy a intentar Pedirles un poquito más Hay jugadita El gordito La pone con pierna izquierda Arriba para Rhys Williams Ojito al balón Que dio en la madera Ese balón que lo gana Burki Finalmente Russell El que se lo quita de medio Habría que hacer cambios Pero tenemos ahí córner Vamos a ver cómo va la jugadita Mayer que la va a colgar Con pierna izquierda Al primer palo Rhys Williams Al poste, tío Macho Va a salir Rhys por McLean Sale Dixon por Morton Y por aquí 6'4 de Burki Entra Ibrahimovic Y 6'5 de Sebastián Entra Rachid Cuatro cambios importantes Y vamos con todo Cuando la bola va arriba Popov que la domina En realidad creo que voy a hacer Cinco del tirón Rachid decae a banda Y por aquí metemos Ah, bueno, pues no No, no, no No lo voy a hacer Porque no tengo Otro cambio en la media punta ¿Qué ha pasado, tío? ¿Se han hecho los cambios? No, no se han hecho Espectacular Vale, pues entra McLean Y lo dicho Rachid sí entró Pero Burki no Se ha rayado esto que flipas Y Bernardo Tengo reventadísimo, tío Pero Qué va, qué va Tiene que aguantar Bernardo Lo que pueda, ¿eh? Es que no quiero hacer más cambios La verdad, ¿eh? Confío en que con esto Debe ser suficiente Voy a animarles Y venga, tío Por Dios No puede ser que este partidoso Vaya a perder, hombre Morton la cuelga Al segundo palo Remate que saca El portero del Pompi Sabaron que lo va a recuperar Meijer en banda Venga la grada, hombre Meijer penetra Trece el final Jugado con Meijer La pone a Rachid Remate Tocado por un defensor A la mano del portero Ay, tío Venga, hombre, va No tengo más cambios Es que no quiero meter No quiero meter a Yeboa, tío La verdad Si acaso podría quitar Podría quitar No está jugando muy allá Carboni Vamos a meter por ahí a Tomás Pavón Y ya estaría, ¿no? Morton para Ibrahimovic Ahí la filtra increíble para mi hombre El ambiguestro Valdez Se la pica al portero Y qué golazo del gordo ¡Vamos! Eso es, tío Qué buena, chaval Buenísima, tío Vale, pues Aplica Y meto equilibrado, ¿vale? Meto equilibrado Les pide un poquito de calma Qué partidazo, tío Qué partidazo 2-0-4 Para poder tumbar al Portsmouth, ¿eh? Partidazo brutal Y nos metemos en zona de playoffs A dos del líder, ¿eh? A dos del líder Y del segundo también, ¿eh? Brutal partido, tío Muy, muy contento Bien hecho, chavales Ahora jugamos, de hecho, contra Creo que el segundo El West Brom Creo que era O sea, bueno Vamos a ver cómo va este partido ahora, ¿eh? Que probablemente el West Brom Nos lo vaya a complicar Es partido en casa, eso sí Pero habrá que hacer rotaciones Especialmente porque Dixon se lesiona Casi un mes y medio, tío Bueno, elogiamos el trabajo del gordito Que lo hizo fenomenal Y perdemos a Dixon por la lesión Una pena, ¿eh? Pues estamos teniendo lesiones Casi en cada partido Pero bueno, es lo que hay Hablan un poquito del West Brom por aquí A ver qué me llega Hablan del Plymouth West Brom Ahí está, somos favoritos Vamos a ver qué viene, chicos Por aquí Semana de entramiento en revisión Elogiamos a Omar Critico a Docure Y bueno, Omar volando, ¿eh, tío? Qué bien que vaya tan buen ritmo Wispas Ranger Crystal creo que era Está este hombre Otra vez vuelve a entregar las cuatro Subo un poquito más en valoración Sigue consistente Guau, tío Mira qué mental tiene, tío Nah, es brutal, ¿eh? Y toca ya el partido, gente Pues venga A por ello, ¿eh? A full, chaval De cara al partido Pues quito a Dixon Meto a Morton Me llevo por aquí a Sconey Vale, Meyer por Docure Docure de banquillo puede estar bien Bernard por McLean Y me llevo a Criswell de banquillo Y jurado por Nico Paz Vale, creo que con esto es suficiente Sí, porque creo que ya está Así estamos bien, ¿eh? Vamos a darle caña Algunos cambios obligatorios por Cansancio Pero supongo que el Westbrook También tendrá por ahí Algunos cambios que hacer Ellos tienen, digamos La parte negativa De que se enfrentan a nosotros En nuestra casa Así que Creo que tenemos un poquito Más de posibilidades Además éramos favoritos Para el partido Y tenemos ya jugada Que inicia, pero para ellos La tiene Hill Que la pone arriba Balón Que saca Agustín Guía Y la va a pillar Zafelis Que la pega de la media luna Pero que se va arriba Voy a animarles, va Vaya pelazo de Omar Ni el mismísimo Cucurela Increíble Y la cintita ahí Que cuando se le ve en game Es una cintita ahí verde Espectacular, la verdad, ¿eh? Es una pasada Lo de Omar, ¿eh? Es una máquina Voy a pedirles un poquito más Que no han empezado muy bien ellos Voy a poner equilibrado En este partido Porque estoy viendo Que la posesión Se la están llevando ellos incluso Y voy a animarles un poco, va Está siendo un partido difícil Como se esperaba Y además con los cambios Que hemos tenido que hacer Pues es lo que tiene, ¿no? Pero bueno A ver si aguantamos La primera parte Voy a criticarles En el descanso, ¿eh? Porque no les he visto Dominando en nada Ni en posesión Ni en ocasiones Ha sido una primera parte Muy mala Y Morton tiene que salir, tío Va a entrar por ahí Quizá Meijer, ¿eh? Con remate arriba Sí, va a entrar Meijer Y voy a intentar Animarles ahí un poquito Entra Meijer ahí Un poquito cabizbajo Vale, empezamos a dominar La posesión Voy a venirme en positivo Y haremos cambio Ahora en el 65 Vale, ya Vale, Guiá y sale fuera Por Rachid Burki por Ibrahimovic Silva no tengo cambio El gordito no lo voy a sacar Dokure Por Asconi entra nervioso O sea que no lo voy a cambiar Y en zona defensiva Criswell está inquieto No voy a hacer más cambios Salvo lesiones o algo Vamos tal que así, tío Voy a animarles Voy a meter ofensivo En el final del partido Ojos a falta Que puede ser muy buena ¿Quién la tira? No está el gordo ahí Ibrahimovic es buena, ¿eh? Creo que tiene 14 o 15 En falta puede ser Vamos a ver, ¿eh? Ojo al remate arriba No te olvides de poner a Omar Es verdad, en el partido de Copa A Omar y al portero también Suplente Bien ahí visto, Geo Balón arriba Maclí la corta Escuero de Silva La combina para Rachid Ahí está mi hombre El del paquete Va con todo el 7 Sigue Rachid a lo suyo A ver si la puede colgar Hasta el final llega Se revuelve Juan Ibrahimovic Enrasa para Silva Remate y gol ¡Vamos! Ahí está el primero Esa era Ponemos equilibrado Y a festejar Papá Voy a cambiar a A Yeboah Que salta al campo también Y Silva está muy cansado, tío Pero ya creo que no me quedan más cambios ¿No? Me parece Así que vamos con ello Mike para Meijer Ahí la aguanta en zona defensiva Al Plymouth Rachid recibiendo en banda Avanza el francés Toca para Ibrahimovic La mueve El autor del único tanto del partido En el 85 casi Los peregrinos Buscando el segundo Corta bien La tiene Patterson Ahí está Jackson Recibiendo el pase De su portero De nuevo Balón que le va Al cancerbero del Westbron Es Hall En la izquierda Penetrando Hacia Borja Mayoral Este para Hall De nuevo Viene Ibrahimovic Las tareas defensivas Ayudando ahí en ese carril Ahora Digamos Dominado por Rachidi El propio Ibrahimovic Meijer con Sebastián Silva El chileno para Dokure La filtra bien a Yeboah Que va a tener mano a mano Y la mete Y no en fuera de juego Nada Increíble Increíble Chicos Elogiamos Vamos 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 Y tuvieron una lesión De James Hill James Hill Se los lesionó Partidazo Chicos Y nos ponemos terceros Igualados al Norwich Que nos supera por 4 La diferencia de goles Y a uno del líder Increíble remontada Magnífico resultado Bien hecho chavales Nada Increíble El día de hoy Muy muy bien Creo por ahí Predicción para el partido De copa que se viene en breve Y avanzamos ya Que se viene Como digo Ese encuentro Donde vamos a poner Como bien me habéis comentado Al chavalillo de la cantera Y al portero suplente Que es lo suyo Aparte de todo El que esté cansado Para rotar de cara Al siguiente encuentro El Primus cobra Casi un millón Por el traspaso de McKennie Bien Porque económicamente Estamos muy jodidos No quiero ni mirarlo Tío Como estamos Dios Dios Es que no sé si va a ser Ni siquiera suficiente Lo que nos den por ascender Tanto por premio Como por el propio ascense Y derechos televisivos Ya en premier Pues estamos en septiembre Tío Estamos en septiembre Y estamos con menos 24 millones Dios Que mal pinta la economía Madre mía Son el próximo FM Embargo guapo Embargo guapo De fichajes Favoritos contra el Flatwood Town Encuentro como hablábamos En casa Y en principio Bueno Están ahí ojeando jugadores Que tal son estos dos Yasin Le acaba el contrato Si En diciembre Le acaba Tío No no En noviembre Es un pivote De sencillo 28 años Tiene el sueco Y el frata Es una Es como que tiene Grandes cosas Pero no es No es muy completo Vale pues al lío Vamos a darle caña Dixon Por Dokure Sí creo que sí Me llevo aquí a Skoni Morton le voy a cambiar Por Mamadou Porque ahí pondría Rachid de banquillo Grande ahí el polivalente Rachid Y voy Voy a muerte Tío en verdad La copa también O no Igual debería rotar un poco No nos calentemos Tío Vamos a rotar Vamos a meter ahí A Stevens Que no suele jugar mucho Reese Williams Le cambio por McLean Rachid igual Sale por Criswell Carboni por Tomás Vale El centro del campo Que se me olvidaba Mayer Vale Dokure Por Mayer Me llevo aquí a Mar Meto al portero En realidad voy a poner a Skoni Vale Que juega menos Vale Burki por Ibrahimovic Silva por Mamadou Bueno no está jugando Rachid O Rachid entra por ahí O Rachid por Stevens Y por aquí metan Mamadou Mejor Sí Jurado por Nico Y el gordito por Yeboa Hemos full cambios Tío Full rotaciones Puede llevar a más gente Creo Me llevar a Jurado Y a Ritchie Igual a Ritchie Le doy alguna oportunidad Que Ritchie en verdad Vamos a ir así Venga el lío Mucho cambio gente Pero bueno Es que ha grabado cap Y luego viene el Nothing Gun Creo que es Nothing Gun Forest O el Notch County No me acuerdo cual era Y bueno pues lo he dicho Además creo que contra el Fletwood Que es de tercera división también Deberían de ser superiores esta gente Y poder ganar Voy a animarles Y a por ellos a muerte Tío Y te pasó la anterior vez Que ascendiste Está heavy Buenas ¿Qué pasa Chris? ¿Cómo estamos? Era pregunta o confirmación Pasó pero no estábamos tan jodidos de dinero Creo que estábamos con menos 20 millones Al final de temporada Y ya estamos en 24 en el principio O sea muy muy diferente la cosa Voy a poner equilibrado Y a pedirles un poquito más Porque no ha empezado muy bien la cosa Y tenemos ahí jugada Vamos a por ello Ahí está Ibrahimovic Que la pone arriba Balón Que saca de Yaló Mensa la prolonga Espero que va a ganar Rachid Cuidado con Amarilla Ya un par de jugadores Chriswell que empieza inquieto Y Pavón también Y además de Yaló Tres con Amarilla Rachid la pone a Yeboa Y gol legal Qué grande es el paquetazo Tío increíble ¿Cómo van a cosa? ¿Qué pasa Yona? ¿Cómo estamos loco? ¿Qué dicen? Pues aquí de vicio Muy bien Tío hemos empezado con una pedazo de victoria Frente al Postmuth En su estadio Y ahora ganando en Carabao Con suplente reserva Ya sabéis O sea que francamente bien Dale Yona Dale Vamos ahí Hay que seguir así La verdad que sí Pinta muy bien No tanto por la economía Pero por lo demás Pinta francamente bien Voy a decirles que no se conforman ahí fuera ¿Qué tal reacciona el chavalín? De lujo El chavalín está jugando y creciendo Ah Qué pasada tío El Somali Por ahí Nah Qué bueno tío Primer canterano ya Bueno a ver Que dan tres años Ya sabéis que tiene que estar tres años completos en el equipo Al final de esta temporada hará uno O sea que bueno Ibrahimovic que llega hasta el final La pega Vaya paradón La mano cambiada del cancerbero del Flatwood Town Sabuela que tienen ya los rojos y blancos En su propia zona del campo Foster Aguanta No lo ve clara Mete un pelotazo arriba Qué ojito Va a ganar el propio Musa Mano a mano frente al portero Y se la come Nuestro querido Carlin Vaya Vaya la que nos ha liado Vamos a pedirles un poquito más Cuidado Esto que pasa esos días Me paso cuando puedo Como galfifilla Ya te veo que te pasas un poquito menos Te iba a preguntar ahí Pero entiendo que estarás ahí con tus cosillas y eso Pues tío Ayer acabé hasta los cojones 5-5 El El FUT Champions Y De momento no creo que vuelva Así te lo digo Hoy está dándole al wow No sé si te suena yo en el wow La verdad Pero Voy a subir Hoy se publicó un vídeo En el que hablo un poco del tema ¿Vale? Lo tendréis a las 3 y media Bueno cuando termine el directo A las 4 y media Creo que está publicado O sea que ahí Digamos que explico un poco la historia Pero Tío Lo mismo un poco de siempre Hasta cierto punto ¿No? En el sentido de que Me lo paso bien cuando gano Cuando pierdo Empato No me lo paso bien Me hace estar demasiado focus en el gameplay Y no puedo Conectar tanto con vosotros Y creo que eso es algo que Me jode O repercute Negativamente en los directos Muchísimo Joder que nos mete el Samson este De los cojones ¿Pero qué está pasando tío? Voy a meter a ¿Dónde está este hombre tío? A Dokure Y voy a sacar también a Richie Si me deja el juego Claro Y creo que no hay ningún cambio más Bueno sí Stevens Fin Stevens Y ya está Porque el resto agoto ya las 3 Ventanas de cambios Porque no voy a meter a nadie más Realmente O sea Puedo meter a Puedo meter a Williams aquí En realidad Y Podría hacer un cambio más Y meter a Carbone Y quitar las amarillas por si acaso Venga vamos a hacerlo Que esta gente dentro de la cabeza Estaba descansada Y porque jueguen 5 minutos Tampoco va a ser para tanto ¿No? Conozco el huevo De todo el tiempo Que si no le metes Pasta También es sobre el tema de competir ¡Ojo el golito! ¡Se vino mi hombre Ibrahimovic! En definitiva es lo que digo Que me hace estar demasiado Metido en los partidos No puedo interactuar con vosotros Me genera esa sensación De que hay momentos En los que no me lo paso bien No sé Lo comento más en profundidad En el vídeo como tal Pero por A por B Pues he decidido Cambiar un poco el rumbo ¿No? Al final me queda a gusto ¿No? Porque le he metido Le he metido mucha 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 caña Ya lo veréis luego Como digo en el vídeo En el que lo comento He preferido que tiren Lo que les dé la gana a ellos ¿Eh? Y al final pues eso Le he metido mucha caña Y digamos que para mí Lo que me he gastado en el juego Está bien gastado En el sentido de que Han sido Casi 100 horas 80 y tantas horas Le he metido En dos semanas Un poquito más de dos semanas ¿No? Porque yo lo tengo desde el día 22 Y Joder 80 y pico horas Normalmente los juegos Estotípicos Sin crisis Tipo de cosas La Digamos la La historia principal Normalmente suelen ser eso 100 horas 100 y poco Y te vale lo mismo 80 pavos ¿No? O sea que bueno Y está ahí el juego igual Para jugarlo pues clubes Con vosotros algún día Y tal Que quiere decir Que no es que no lo vaya a jugar más ¿No? O sea que para mí realmente Pues ha estado aprovechable También me ha ayudado Obviamente a hacer contenido Estas dos semanas O sea que bueno Sin más No me he quedado No se me queda esa espinilla De haber dicho Joder No me lo pillo De haber pillado Debería haber probado Me he quitado esa espinilla Que creo que es lo mejor Tío Hacer las cosas Como las sientes Y cuando te apetece Y demás Y no quedarte ahí Con la cosilla del tintero De no haberlo hecho Y tal Y tío No ha ido bien Era mi digamos Apuesta definitiva En FIFA O FC Como lo quieras llamar Ya que el modo carrera Ya os he dicho Que no le iba a tocar No tenía pensamiento De hacerlo Así que bueno Pues sin más Sin más Probamos otra cosa Y ya veremos En un futuro Que ocurre ¿No? Pero sí Lo explico todo Mucho más en profundidad En el vídeo como tal ¿No? Que tendréis en un rato Bueno de momento Volviendo al FM Igualado De no a la tanda de penalti La tiene Nico Paz Uy el portero La que ha liado Chaval Uy el portero La que ha liado Que iba para el centro Pero bien para adentro ¿Eh? Ha ido al final Sí El Fútbol Manager No va a cambiar ¿Vale? Eso podéis estar tranquilos Que Fútbol Manager Siempre va a estar ahí ¿No? Eso no va a cambiar Una horita todos los días Que de hecho lo he comentado No sé si lo Estaba jugando Lo he mencionado antes Yona Que ahora vamos a hacer Directos los sábados Y domingos también De Fútbol Manager Todos los días una hora Misma hora Tres y media aquí De tres y media Cuatro y media Creo que es una hora Que está brutal Porque es la que mejor Le viene a todo el mundo Trabaje o no Y O estudio Lo que sea Suele ser una hora En la que normalmente Pues hay huequito ¿No? Estás comiendo Lo que sea Y Carboni falla Chavales Puede ser la definitiva Si ahora mete el Del Flatwood Town Nos iríamos a la F En la Carabao Carabao que creo que Hemos durado más De lo que duramos La temporada anterior Es la segunda ronda Pero bueno Cualquier caso Piden ser complacientes ¿No? Al final O sea ser Pues eso Que hagamos lo que podamos En nivel de Copa No nos piden nada Así que Pues ya está Una cosa menos Y nos centramos En lo verdaderamente importante Ya está Sin más Tampoco nos han metido Una tunda Así que Pues ahí queda No pasa nada A otra cosa Ya estaría ¿No? Así que Para adelante ¿No? Es buena esa info Pues mira Ahí lo tenéis ¿No? Pasa que este juego Te da Pausa Es otra cosa Dice por ahí ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? No te he entendido muy bien No sabes a qué te refieres Bueno Ahí está el partido Sin más Un poquito de críticas Por ahí No voy a meterle multas a nadie Porque realmente han jugado Todos suplentes reservas O sea que al final tampoco Merece la pena Y nos vamos ya al siguiente partido Que es ese Es en Nautz County Sí A centrarse en Liga Que creo que es lo importante ¿Sabes? Ah lo de que Sí Esto no tiene nada que ver Interactúo con vosotros Es muy diferente Y es lo que yo busco realmente Y es lo que me gusta Yo creo Que estar ahí full metido Es que yo creo que eso No le venía bien Ni a mí Ni a la creación de contenido Como tal Porque tío Si estoy por ejemplo En los pro players Y tal Ahora por las tardes En Ultimate Team Están jugando La pro league esa Que juegan entre ellos Y los veis full concentrados Que casi ni miran al chat Y están full full metidos En eso Y muy centrados Como veis No os pedían nada Competitivos y competitivos Sin más Ahí ha estado Logramos el 50% Que está bien Aquí hemos quedado mejor Incluso 60 Por haber sido eliminados En la tercera ronda Que yo pensaba Que fue la segunda O sea que ore Bien Ore ahí Richie toca un par de días Bueno no pasa nada Elogiamos a amar Y lo dicho Ellos están concentrados En esos puntos Pero luego ellos hacen Pues también su food champion Sus food drafts Donde pues están charlando Y se lo pasan Por los cojones La dificultad Porque van volando Contra gente normal Aunque son buenos Pero no son profesionales Pero esos partidos Tienen ese liciente De que son pro players Y ves gente de muy buen nivel Jugando entre ellos Y no es lo mismo Que verme a mí Que me requiere Digamos Ese grado De estar conectado Con el juego Y full concentrado Y encima pierdo partidos Porque no Ni los gano O sea estoy más tiempo Perdiendo que ganando Entonces por A por B Lo comento en el vídeo Es que no No lo veo Y cuando no lo veo Pues oye Es momento de ese cambio Y hoy la verdad Que me lo he pasado muy bien En el WoW Hemos tenido algunos follows Que eso está bien También es un juego Que tiene su alcance También que es lo que También menciono en el vídeo Que no veía oportuno Irme a la eFootball Por ejemplo O probar eFootball Que ya lo he jugado Fuera de cámara Si no me convence Por lo que también menciono En el vídeo y tal En primer lugar Porque digamos La exposición de marca Como tal O de mi propio canal Durante el directo O los vídeos de fútbol Es muy baja A raíz de que es un juego Que tiene muy muy poca acogida O muy poca demanda A nivel de visualizaciones Y tal Sin embargo El WoW Es un juego Que siempre está Top 10 Top 15 Con muy mal Muy mal Top 20 Y no lo he visto nunca Top 20 De los más vistos en Twitch O sea que en ese sentido Me mola Así que Iremos viendo Morton a la olla Risa el remate Que le va al palo Tío Qué lástima Tentaba estar concentrado Y hablabas Igual hablaba Porque claro Sale Tío a mí me gusta charlar mucho Y estar en contacto con vosotros Y aunque no quisiera Miraba el chat Y no estaba tan concentrado Como a lo mejor Cuando no estoy en directo Y estoy jugando solo para mí Que ahí digamos Llego a un punto Un poquito más tal Madre mía La cagada de Mike Tío Dios mío Tío Qué barbaridad Cómo va la posesión La estamos dominando Que flipa Ya meter ofensivo Madre mía Tú qué cagada Mike Se te perdona por quién eres Tío Pero no me hagas más de esas Por favor Todavía recuerdo Alguna cagada de Mike De algún pase ¿Os acordáis? Pase en corto Que se la regalaba al rival Uf No quiero recordar esos momentos Mike No hagas que lo recuerde Por favor No hagas que me vengan Esos flashbacks Tío Tengo ahora Un buen pensamiento Hacia ti Tío Morton arriba Balón a Silva Venga olvidemos la cagada De Mike Eso es Dale gordo Dale Entonces bueno Al final Por ejemplo Por eso mismo Llegué a conseguir La ascenso a cuarta Off stream Porque estuve mucho tiempo En quinta Haciéndolo en directo Si no lo graba Y dije Por mis cojones Hoy lo saco Y me pegó una viciada Una matada Y lo logré El problema es que también lo intenté Fuera de cámaras El llegar a ascender a tercera De cuarta Y no fui capaz Y ya me estaba viendo Pues eso Que ya estaba en un punto En el que mi nivel Por más que jugara partidos Me iba a subir mucho más Tendría que estar Viciando mucho más meses A ese nivel A ese ritmo De jugar mil millones de partidos al día De echarle horas y horas Todos los días Y no me compensa En el sentido de que No me lo estaba pasando bien Si estás viciando Y aprendiendo Y mejorando Al mismo tiempo De que te lo pasas bien Ole tío En cualquier juego Pero yo estaba en un punto En el que estaba jugando Con la intención de mejorar Pero el proceso No estaba siendo Divertido Y tío Eso no va a ningún sitio Así que bueno Por la por ve Ya veréis el vídeo Pero en definitiva Creo que es una buena decisión Si al final Es lo que comento Si al final Buscara simplemente La repercusión Y las visitas Y el crecimiento como tal Pues evidentemente jugaría Pero no soy ese tipo de De persona O de creador de contenido Y lo sabéis de eso Con los que lleváis tiempo aquí Sabéis que Cuando hay algo que no me gusta Lo cambio Y ya está Si debo cambiar 20 veces No se me caen los anillos Por eso ¿Sabes? No pasa nada Lo cambio 20 No, 21 o 30 Las que hagan falta ¿Sabes? Ya suena un poquito a broma O coña O lo que sea Pero me da igual Es que es así Prefiero mil veces variar A hacer algo que no Que no es verdaderamente Lo que quiero hacer ¿Sabes? O lo que me motiva ¿No? Jurado con ella Ahí la aguanta y toca para Mayer Mayer la cuelga Burki Remate que tapona ahí La defensa del notch Venga chicos Va, se puede Hay gente que le gusta mirar Y ya Tú haces otro tipo de contenido Cada vez que te gusta interactuar Con la gente Ese es el tema Pues sí Y lo que hablabas del stream Con el FC Y el FM ¿No? Sí, sí Te entiendo Chris En FM Bueno Necesitas atención Pero se puede charlar Tal cual Bueno Bueno Por Dios ¿Qué pasa en este partido? Yo sabía que el notch Nos iban a dar caña Mira que he reservado Todos para el partido En la copa Madre mía Qué partidito Hijo La cuelga Tyler a la olla La saca Goodball Que le va a Van der Gag Lo que pasa es que el notch Típico equipo recién ascendido Que nos va a tapar Toda la boca A base de goles Y ahí en corto para Meijer Ahí la aguanta el todocampista Jue hacia Rhys Williams La tiene Carboni Franco Carboni para Williams de nuevo Ahí está con ella Bernal Bernal para Tyler Corta Fritz Patrick Recupera Meijer Spurky ahora el que la domina La pone arriba para mi hombre El gordo que llega solo Remate y golazo del gordo ¡Qué! ¡No! Y venga ya Ya están robando Y tiene que darle De vez en cuando No quemarse echándote muchísimas horas Sé que para tener mejores jugadores Hay que echarle tiempo Pero yo creo que es mejor Echarle menos Y disfrutar lo que juegas De darle a fuego Te entiendo Pero discrepo Tío Depende ¿Sabes? Si quieres crear de contenido De FIFA Creo que no Ricky Si quieres crear de contenido De FIFA Tienes que darle un mínimo De 3-4 horas Todos los días Abra sobres Juegues Hagas lo que hagas Si a eso le sumas Que encima yo juego Sin meterle dinero al juego Por lo tanto La apertura de sobres Es muy limitada Hay que jugar Tyler Y si quieres encima Hacer disfrutar Con tu contenido Jugando ¿Vale? Porque el que no es bueno ¿Qué hace en FIFA? Abrir sobres Es así Y hacer SBCs No hace otra cosa Otra de AR Y demás ¿No? Pero el que es bueno O el que digamos Quiere Hacer un contenido Que se base en el gameplay Tiene que ser bueno jugando Cunningham que remata Tapa Mike Ya sea Creando equipos Digamos Con Temáticas ¿No? Temáticas de Yo que sé Full calvos Full Borrachos Lo que sea ¿No? Pues tío Ojo La media de guía Está a un gran nivel Qué pena que se haya lesionado Tío Cómo estamos con las lesiones Tío No tiene sentido O sea Se están colando Tres pueblos Pero bueno Me voy a meter a Tomás Pavón Tres camas Y le damos caña Tío Madre mía Tío Venga vamos con ello Entonces bueno Al final pues Digamos que lo mío Se basaba en gameplay Y si yo me veía Incómodo con el gameplay Ya sea por la manera De transmitirlo Por la necesidad O la exigencia De la concentración El gordo y gol Está así papá Vamos Qué bien está Gordon Tío Qué bien está Gordon Loco Es el año del gordito Es el año del gordito Que vaya de 0 a 100 Tanto en valor En nivel y en todo Qué bueno loco Entonces bueno Por A por B Pues eso Ya te digo Si no eres creador de contenido Y le das de vez en cuando Pues sí Puede ser Pero aún así Y también Ultimate Team Es lo que hablábamos Es un MMO Es un chino farmeo constante Tienes que jugar todos los días Un mínimo Juega Battle Foo Champions Etcétera Etcétera Y es como Es como me cago en la leche ¿Qué está pasando tío? Es que nos están pillando En Bragas tío ¿Qué es esta mierda tío? Es que no entiendo nada En este partido tío Y tengo la línea atrasada En el sentido de que No estamos todo arriba Es que no puedo jugar ofensivo Parece tío Nada cambios tío Riz William por McLean Mayer por Asconi No Vamos a meter a Burki fuera Que está inquieto Y que entre Ibrahimovic Último cambio tío Les animo Voy a meter Muy ofensiva Voy a por el empate 6 minutos de añadido Me va a dar una jugada 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 Y ve toda la mierda Ve toda la mierda tío Cómo me da 6 minutos de añadido Y no hay ni una jugada Full ofensivo Oja me metan un gol Ni que sea tío Pero algo tiene que pasar tío Qué partido este eh No voy a opinar nada más Porque váyate La encima lesión de un mes De aquí hay Seguimos ahí con las lesiones tío Brutal eh Bueno tocaba perder El malfario este De la rachita esta De partido sin perder A Mike horrible La verdad que Uno de los goles Fue por su culpa increíble Pero bueno Pese a todo Confío en que Mike De más cosas buenas Que malas Durante la temporada Vamos a multar Aquellos que pueda Y le damos ahí Una pequeña riña No muy grande tampoco Porque al final Tampoco están haciéndolo mal Pero tío Este partido mínimo Habría que haberlo empatado Y deberíamos haberlo ganado Pero bueno Era campo rival Hablamos del notch country Recién ascendido Bla 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 Pero bueno Bueno perdemos a Guiay por lesión Y seguimos ¿no? A ver qué se viene por aquí Eh bueno Doble partido Y también chicos Entre vosotros y yo ¿Eh? Aquí en Petit Comité Eh vale Retira la La salida de 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 traspaso Grande Burki Eso es Apúntele bien Uno más que estará ahora Con mejor moral tío Últimamente iba bien Cabizbajo siempre El tío este ¿no? Pivo favorito Por aquí Cesiona este hombre Ah te lo voy a aceptar tío Y el gordito Confía Newton en el gordito ¿no? Venga ya Otra lesión Menos mal que no es grave Y este se va cedido Ok Entre vosotros y yo chicos La realidad es que Me gusta mucho más La comunidad madura Que hay en Football Manager Que la que hay en general En FIFA Aunque siempre hay excepciones ¿vale? Tanto por edad Como por Hay gente jovencita Que es muy madura Por ejemplo El caso de Pro ¿no? Por ejemplo El chaval es súper Pequeñín Y ahí le veis Siempre muy metido En la comunidad Jueando hat Jueando FM Oye Y también Hay gente madura Que también juega a FIFA Y ole ¿no? Y mayor También ¿no? Pero El digamos El target Es muy diferente En Football Manager Respecto al de Al de Voy a cambiar a Pabón Por fin Y me voy a llevar por aquí A Mamadou Al de FIFA Dixon por Por Morton Me llevo por aquí a Skoni Y es lo que yo busco también La verdad Ibrahimovic Bien lesionado Así que voy a meter por ahí A Aniko Paz Y vamos a por ello Gente A darle caña aquí Al Barley Este hay que ganarlos En casa Hay que reventar Entonces bueno Al final pues es eso También la comunidad La gente que llegaba Había mucho niño ratilla Mucho follow La verdad Porque sí Hay mucho más follow Que en Football Manager Ya veremos Que en Wow Porque hoy la verdad Ha ido bastante bien la cosa Y eso que era full de veo Y ya Supongo que sí Por ejemplo Ayer lo estuve mirando Por la tarde Y había 52.000 personas Viendo World of Warcraft En todos los canales En la categoría de aquí Y en FIFA Ahora que ha empezado la cosa Y va bajando Porque baja mucho Ya sabéis FIFA como va Que está aquí Y mañana está aquí Y el pasado está Mucho más abajo Pero en FIFA había 112.000 personas O sea más del doble Pero ya os digo Hace cuatro días No había 112.000 Había 300.000 O sea es que baja muchísimo Y todo por lo que es Porque el target También es mucho más jovencillo Tipo target Fornite y tal La gente llega Te da el follow Pero llega como Exigiendo rollo Oye ¿Qué prefieres? ¿Este o este otro? ¿A quién me ficho? ¿O qué tanto te causas? ¿Sabes? Y luego no hacen No generan interacción No hay comunidad No hay comunidad como tal No sé No sé Que hay canales Y canales Y excepciones siempre ¿No? Pero digamos que Hablar generalizando Que no me gusta ni generalizar Ni poner etiquetas ¿No? ¿Qué pasa hablando? Muy buenas Yo creo que me entendéis ¿No? En definitiva No estoy diciendo nada raro ¿No? Ni nada aquí que sorprenda ¿No? Sí, eso es lo bueno Lo de que en FM Lo chulo es eso ¿No? El charlar Mientras vemos lo que hay Además creo que A mí se me da muy bien Comentar los partidos Y le da una inmersión Muy chula ¿No? No sé A mí yo estoy muy cómodo Cuando fue el manager Las cosas como son Y encima Tenemos una muy buena comunidad Y ya ves tú Buenas conexiones también Con los que nos hacen el juego Que nos mandaron ya Una camiseta y todo En su momento O sea que oye Yo estoy muy contento Haciendo esto Y no Esto no va a cambiar Yo creo que hay que darle De vez en cuando Eso lo hay también ¿No? Es abandonar tu forma de estimular Para subir Hacerlo como quieras Es ver Qué quieres más Le necesitamos a Oliver Atom Y Benji Pryde Literal Pero bueno Arriba a Oliver Podríamos decir que el golito Se parece bastante Pero el portero ¡Vamos Burki! Celebrando que ya está contento De nuevo en el equipo Y metiendo el primero del partido Eso es Vamos ahí ¿Qué tal por cierto la posesión? Nos la están ganando Pues voy a poner equilibrado No sé si es posesión defensiva Pero como están tirando más también Vamos a cerrar un poquito ahí atrás A ver qué tal ¿No? Cooper está mayor O la defensa está de fiesta O las dos cosas Puede ser, sí Nada, Cooper siempre ha estado Un poquito ahí En según qué partidos No es que tenga un per negativo De que no disfrute En los grandes partidos Ni nada Yo creo que se relaja Yo creo que Que a veces Se duerme un poco No es que no disfrute Sino que se duerme Y se le va a la flapa ¿No? Ya si lo entiendo El FIFA quema bastante Sobre todo el online Lo que se disfruta más De estos juegos del fútbol Para mí es jugar con amigos Tal cual Eso lo comento también en el vídeo Yo desde hace tres años Disfruto más jugando clubes Con mis amigos O cooperativos Que en el partido es de Ultimate Team Un año dándole fuerte ¿Vale? Dos bueno Pero ya cuando llevas bagaje Ya sabes cómo va la cosa Y por eso me lo tomo Ultimate de Chill Y lo otro para disfrutar ¿No? Pero entiendo tu punto de vista Crear de contenido Es pues sí Además es que Si el clubes vendiera a Ricky Yo le daba clubes a tope Pero clubes pro No vende Es así O sea vende Si lo hace Lo de los tractores El Chocas DJ Mario Ibai Y compañía Y para lo que es Digamos O los que son Tampoco vende tantísimo Vende pero Dos semanas ¿Sabes? Que no se puede hacer tampoco No se puede enfocar el contenido Único y exclusivamente A clubes Desgraciadamente Pues el clubes Está guay Está guay también Y nada Para nada Lo del mucho texto Al revés Me mola leer O ese charlar y tal Está Udinger Además este stream Está siendo un poquito más de eso ¿No? Bailey que La intentaba bajar Finalmente el balón que le va a Angiorin Ahí está la presión de Meijer Meijer se la lleva Vamos para arriba chicos Ahí sale con velocidad El todocampista A ver qué puede inventar A mí hombre Meijer Qué bueno Meijer La juega para Silva Va al chileno A ver qué inventa Pisa a Aria A ver si un penal o algo O saca asistencia Balón atrás para Carboni El argentino la pone al segundo Palo la sacó Guzman O ambas cosas Jenkins que la pilla Y se salva de milagro El Barley Segunda parte Ya entrada ¿No? En el centro ahora de Tyler Al segundo palo La saca Weiper La gana Silva A ver si cae el segundo ya Por Dios La tranquilidad necesitábamos Después de la mierda Partido contra el Notch La saca Milsson Balón arriba Venga la cara de Canine ¿Dónde están los cánticos? Rick William Rasita ahí al pie de Sebastián La tiene Bernard Que la pone a jurado El mexicano por dentro Combina para el chileno Mano a mano del ex del Arsenal La saca Barnes Está ahí el gol tío Vamos a perdonar Al final va a caer el gol de ellos Lo estoy viendo ¿Eh? Lo estoy viendo Pues están tirando más La posesión más alta El EG es mejor el nuestro Pero no me No estoy muy contento yo ¿Eh? No Voy a hacer cambios ya tío Uf como están de cansados Entra Nico Sale Mamadou Sale Uf aquí voy a meter a Yeboa No me queda otra Meijer por Dokure Igual Bueno Asconi Y meto por aquí a Dokure Full cambios En el ataque Y en el centro del campo ¿Eh? Bueno Metemos ahí oxígeno a saco Y quedan 20 minutos de partido Estamos a 3 del líder Y del segundo también Y os pasan una 3 4 3 Cuidado Muy agresiva ¿No? Voy a pedirles un poquito de calma Y el último cambio Podría ser Bernard por No Eh Williams por McLean No me queda más cambio Eso es verdad Bueno pues confirmamos así Uf Tensión máxima ¿Eh? Pero rival muy muy duro El Barley este ¿Eh? Creo que era recién extendido ¿Eh? ¡Vamos ahí! Sacamos un pedazo de resultado Buen trabajo chavales Y dejamos atrás La primera derrota de la temporada Creo que fue primera derrota O perdimos también contra el Helfield Igual la segunda creo ¿No? Hablan de Silva por aquí Vamos ahí señores Seguimos a muerte Eh En FM estamos en los viejos Ya cansados de la vida Ahí está Joder Los grandes viejos ahí ¿Eh? ¿Qué vas Agustique? Muy buenas Me he fijado y siempre pone relajado En el estado de Cooper ¿No? Sigo que Es que Pasa el tema un poco ¿No? No le motivan estos partidos de mierda ¿No? No le interesa a ella No da dinero Es una pena el club Pues sí Necesita saber Es lo que lo sé Siempre vamos a estar Mientras se pueda ¡Vale Yona! Eso es lo que Con eso es lo que Con lo que me quedo Que también lo comento ahí En el vídeo también Todo eso lo he mencionado En el vídeo es unos 16 minutos más o menos Da tiempo para hablar un poquito de todo y tal Pero básicamente es lo que estamos hablando aquí ahora ¿No? Que viene también comentarlo Para que la gente de Fue el manager Pues también lo sepa y tal ¿No? Movida las fechas No sé por qué Pero me jodes un poco la vida Tío Dos fechas cambiadas Tío Madre mía Y a ver que me han cambiado por aquí O sea Hay una semana en la que me han quitado partidos Aquí tenía doble partido Directamente me han quitado los dos partidos Julio Madre mía Bueno pues meto ataque Y el sábado 7 de 9 de octubre Cambiamos la dinámica Entonces la última semana de ataque Voy a meter Bueno que me han cambiado aquí a partido Doble partido ¿Vale? Y ahora me vengo a calendario Concertamos Para aquí Y ponemos Similar Y metemos un Fula Uf Muy gordo eso ¿No? Un Derry También gordo ¿No? Voy a meter Menos reputación extranjero Un Un Paris Saint Germain 2 Me tira Además nos sacamos pasta de ahí Mejoramos la marca Me gusta Ay que me estoy liando aquí Vale acepta la propuesta Vale Me cambian el El entreno ahí Perfecto Recuperación Compromiso Cohesión Y para adelante que nos vamos Vamos a por ello Los fieles nos quedamos Eso es lo que importa tío al final Que era una comunidad como esta tío Estoy orgulloso de lo que hay Y eso que este año han cambiado algunas cosas Que se agradece Si han mejorado un poco Pero bueno Porque no queda otra tío Porque sería bochornoso Que un año más no hicieran nada Omar Es el rago de personalidad de todo tipo Se ve menos adaptable Y con menos capacidad de afrontar nuevos retos Uf Pero ha aumentado su deportividad Bueno me quedo con eso ¿No? Mientras no le baje la A ver donde está eso Está lo de Omar tío Aquí Mientras siga siendo Profesional Eso es Lo demás me parece que está perfecto tío Y consistente Vale Está bien Tanto que echen al viejo Con esos ¿Cómo es? Chanchullos malditos Bueno Yo no quiero mirar la economía Porque Madre mía tú Cristóbal Es una bestia Pero claro A ver como lo sacas de allí ¿Sabes? Omar Y Dokure Lo único que de Cristóbal Se podría hacer Es que no jugara Pero tiene que estar jugándolo todo Bueno no juega demasiado Si pide dejar el equipo Pues bueno Pero no tiene ningún interés en salir Plymouth Stoke Bueno pues ahí está ¿No? Y se viene partidita A ver que tal este encuentro ahora ¿No? Bernard recibe convocatoria con Jamaica Le puedo poner que juegue menos Creo que sí ¿No? Vale Ahí estaría Y vamos a darle caña chicos Al partido A ver como va ¿No? Vale Guiay por Stevens Uff Bernard por Criswell No me gusta mucho Pero bueno Es lo que hay Dixon por Dokure Bueno Tyler Ya está para jugar Pues ya está Y meto Dokure por aquí Y me llevo por aquí A Skony Ibrahimovic Uff Voy a llevarme por aquí A Mamadou Pero no lo veo yo del todo esto Hay muchísimo cambio Tío aquí ¿Eh? Este huele a que lo palmamos Tío Nada me llevará a Meyer tío Llevarme a Omar Es una ida de olla Tiri 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 Me llevo por aquí A este que es más polivalente Uff Este partido Traca este partido Pero bueno Vamos a darle caña Plymouth Stoke Y a ver que tal tío Al menos es en casa Pero un rival potente Que siempre da caña Da guerra Que creo Si no recuerdo mal Que les ganamos ¿No? En la En los play-offs En la primera ronda De play-offs de ascenso La temporada pasada Justo Y luego nos eliminó El Leeds en la final Así que bueno Igual vienen con ganas Están por debajo nuestro No han tenido un arranque fácil Pero cuidadito Vamos a animar a los chavales Y a ver que tal Que con tanto cambio Como digo No las tengo otras conmigo Maquines que la baja Escuero de Benarus Para Garner La tiene López A ver a la derecha Para Pembele Que avanza por ese flanco Ahí está el 17 Que toca en corto para Benarus Benarus filtra para López López que encara Villendo Cureta Pando Aunque el vuelo le va A Aerolíneas Troy Parrots Ahí está el mítico Troy Sí, sí Hasta luego Cristóbal Excesivo lo que piden por ese El mínimo te piden 100 kilos Bueno Bueno, hemos empezado mejor que ellos No voy a decir nada A ver si nos dan por ahí alguna Voy a bajar equilibrado Pues están dominando ahí En la posesión Vale, Ricky Ahí está McCallum Avanzando por la izquierda La cuelga Arezzo La saca McLean La baja Troy De nuevo balón Arezzo Y asistencia De Troy Tío Voy a pedirle más Es que mucho, mucho cambio aquí Venimos muy cansados Tío Joder Balón del Plymouth Ahí está Stevens con Ibrahimovic La tiene Morton Que la pone a jurado Remate de jurado De tacón Rebote y gol ¡Vamos! Madre mía Aparece esto el FC Aparece esto el Cifita Increíble Loni de Yalo No está jugando mal Bien, bien, bien Me gusta, tío Buen empate Va, va, se puede Voy a animarles Bien jurado con ese gol Importantísimo en el equipo jurado Muchos tiros a portería Eso es bueno, eh Siguiendo mirando la posesión Así que bueno Creo que en equilibrio Va a estar bien Y voy a decirles que Estoy contento con los disparos Vamos a buscar Valorarlo Lo único bueno Que están haciendo en el partido Y a ver el segundo tramo Qué tal va Saque de esquina a favor de ellos Garner la cuelga La hoy al remate ¡Uff! Richardson arriba Dios mío Vamos, vamos, vamos Estamos ahora a dos Del, ahora tres Del segundo Do Kure Ahí la pone para Morton Morton que Hace un buen cambio de ritmo Cuidado Morton Que viene entre al filer Ese con la última lesión Stevens avanzando por la derecha Y está el carrilero Hace tiempo no le veíamos En un partido Morton que domina Con ese control Ahora la juega para Stevens Ibrahimovic para Bellalola Saca Pembele Ahí la tiene Benaru Se la tira larga Ahí esa presión Hay que presionar más Carboni Eso es Franco recupera Otro que tenemos ahí Un poco cabizbajo Espero recuperar pronto Voy a animarles Y vamos a hacer cambio En breve No dominamos la posesión Todavía Bueno Carboni por Tomás Morton por Asconi En realidad Voy a meter por ahí A Meyer Y jurado Por Nico Paz Me caería un cambio Voy a meter a Bernard Vision en banda Sí Y confirmo Hago los cinco cambios De una Y tenemos ahí Falta directa La tiene Ibrahimovic Jugando bien De Yaló Con Rosca Ibrahimovic Arriba Vale Qué tal esa posesión Siguen dominándola Tío Y no No tiene mucha gente En defensa Si nos dan algo Tío Venga va No está mal un empate Para como empezó el partido Pero bueno Me quedo con la parte Al menos si se empata Que estamos dominando En cuanto al estilo de juego Y tal Ibrahimovic Que centraba Fagundes Corta Escuero de Chiquiño Cambio de ritmo brutal Del 18 Que la cambio ahora de lado Benaru recibiendo Control orientado Y tira el uno para uno Frente a Alex de Boca Toca en corto Ahora para López Que se desmarca Se interna La filtra Rezo Y gol Tío Es que han llegado Dos veces Tío Dos veces Tío Qué mierda En las estadísticas No se ve lo mismo Un partido igualado Pero joder Meyer al segundo Nada Se la regala Directamente al portero Vamos que queda Un minuto aún Bergström Ahí la va a buscar Arriba Entiendo Ahí está Pelotazo largo De Bergström Que va a ganar Bernard De primeras Con Meyer Meyer en corto Para De Jaló Aguanta el Hoy media punta Titular Chiquiño se adelanta Y se la roba Se nota que le falta Ritmo competitivo A De Jaló Balón arriba En profundidad Para el desmarca Arezzo Que vuelva a penetrar Mano a mano Del once Tapona Mike Tío Cómo no se encuentran Tan fácil La espalda Tío Estoy flipando Nos la encuentran Pero facilísima Tío Tengo lo del bloque Bajo Creo que voy a tener Que poner Equilibrado Y adelantarse Más Tío Me da a mí Chiquiño con ella La cuelga La saca Bernard Balón que le va Fagunde De remate Arriba Bueno me sirve Para valorar Cositas Tío Final del partido Vamos a decirles Que no me ha gustado Lo que he visto Y hay que Hay que pelear Tío Otra derrota Tío Empezamos a ser un poco Inconsistentes en el resultado No tanto en el juego Vale El juego si me está gustando Pero La inconsistencia En los resultados No mucho Bueno cambios Voy a A ver espérate Que quiero poner El tema de antes Ahora Si 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 Este es espectacular Bueno No este no era Tío Ay no me lo van a poner No se fue Que pena Yo quería la guitarrita Otra vez Bueno El caso Ehh Iba a bajar la línea Es que igual La clave A lo mejor es Bajar un toque aquí Puede ser la clave Vamos a probar Bajando un toquecito A ver que tal Bueno gente que está Ojeando por ahí Ok Se viene el amistoso Ahora tenemos un pequeño Paroncito El royalty Que dice Ehh Vale Por aquí hablan de Silva Que se va con la selección Quiero mirar a ver Los ojeos que traen por aquí Ampofo Del Salford A Getty No pintan nada bien David Brown Y Corfi Corfi un poquito más Pero Nada Muy normalitos Nada decente por ahí Bueno normal Nos va a traer solo Toda la jornada Gente buena Bueno Organizamos esta semana De entrenamiento Revisión Recuperación Va a venir bien Una semana de descanso Entre comillas Aunque tengamos un amistoso Cinco días de ampollas Ahí para Para jurado Porque tío Venimos teniendo mucha lesión Últimamente Muy cansados Por las semanas A doble partido Muy muy al límite Muy muy al límite Y esto no termina aquí Pero bueno De hecho Luego tendremos un montón De partidos más ahí O semanas a doble partido Por el tema de los Han cambiado de fechas Hasta tres partidos Creo Bueno ¿Tenemos por cierto Partido de menos Respetual de arriba? Sí Pero no todos Bueno el club para Angel Va dos de más que nosotros A ver Prefiero tener de menos Que de más O sea que bueno El Westbrook realmente Está a cinco Pero con dos partidos Más que nosotros O sea que la adelantaríamos Por eso Aunque entre medio Hay gente también Con partidos de menos Sí Vamos a ver si con la bajada Un pelín de la presión Se solventa Tío El problema Quizás sí Tío Quiero creer que sí Porque es que ya no sé Qué tocar He intentado ajustarlo Lo mejor posible Pero no puede ser Que nos encuentren Tan a menudo Esos huecos Sí Está muy igualada la cosa Pero hay que ganar Hay que ganar Porque como nos empecemos A despistar Luego ya sabéis Que es imposible Pillaros de arriba Bueno lo que vamos Criticamos por aquí Partido contra el Filial del PSG Que espero que se lo tomen Tranquilos Que no haya lesiones Tío Luton Bolton Partió la jornada Nosotros que jugamos Ese amistosillo Y luego viene el Norwich City Fuera de casa Y luego el derbi También fuera de casa Madre mía tú Esos partidos Cuidado Vale Metemos un 4-2 El gordito cometió Por ahí un golito Ni tan mal Metió doblete el gordito Grande ahí mi hombre Por aquí hablan del filial Que también jugó Y creo que ganó Por cierto No creo que me deje Meter multa ya ¿No? No No Fue muy mal el gordo Pero bueno Es normal Ya sabéis que eso es Mérito quizá Más de la defensa rival Que De mérito del propio gordito ¿No? Lo tuvieron muy fijado Parece ¿No? Vale Por aquí Todo bien Ok Que por cierto No sé si puedo echar Hacia un lado Nada Creo que el gordito Está bien en medio Iba a echarlo Hacia un lado Pero no Creo que está bien Para que esté bien colocado Para centros del carlero O el extremo ¿No? Vale Vamos a ver Si venimos al partido Este rápido Tío Contra el Norwich Por cierto No entregué la predicción De última Perdimos ahí No se No se haga punto en nadie Vamos que se viene Y luego vendría ese derby Por ahí Luego también ese partido Contra el Mielbra Ya por fin ese partido Es en casa No ha sido un mal arranque Realmente En comparación con la temporada Pasada Pero Vale Por aquí Fisio este hombre Y vamos a por el Norwich A ver que tal ¿No? Siguiendo a Devine Por aquí Muy bien ¿Somos favoritos? No Es favorito el Norwich Cuidado Creo que voy a poner equilibrado Este partido de entrada Probablemente Aunque no me convence Mucho el equilibrado Pero Creo que van a dominar ellos La posesión Me da a mí la sensación Vale Pro de Fona Física Westbron Brentford Partido de la jornada Partidazo Larda Y por aquí Guilla y lesionado Metemos a Rachid Me llevo a Finn Y me llevo por aquí A Mamadou Sebastián Cansado Vale Pues entonces Rachid arriba Y entra Finn Y me llevo a Tomás Pavón Por aquí ¿Vale? Todo lo demás bien Pues venga Vamos a darle caña En equilibrado En equilibrado Si veo que luego dominamos Pues lo varío Pero más vale no fallar al inicio Y hacer algún ajuste luego Que al revés ¿No? Venga por ello gente Animar contra el Norwich A ver si suerte Y rascamos de aquí Una nueva victoria Es necesario Vamos con todo equipo A tres del Norwich estamos ¿Eh? Vamos que se puede Ahí está Moore para Pieckarski No sé si este es uno de los partidos Que teníamos de menos ¿Eh? Me suena que sí ¿Eh? Vamos ahí El gordito le hace muy bien Para todos los kilos De más Que tiene mucho Que no le da un infartito ¿Eh? Máquina ¿No? Mi hombre es gordito Esperemos que Eso es porque es joven Esperemos que con la edad La cosa no cambie Mike Arrio Buscando a mi hombre el gordo Pieckarski la saca Escuro de Marín Toca para Johnson Johnson en largo Bernard la saca A la baja Otra vez Johnson Recupera a mi hombre del paquete Ahora como media punta Y creo que a este hombre No le pueden No le pueden hacer marcaje Ningún rival ¿No? Es como Bueno y a Rachid ¿Cómo le marcamos? No, no, no Olvídate, olvídate Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate Vamos ahí chavales Ahí está Carboni Que toca para Rachid Es otra vez con Carboni en corto para jurado Recibe Rachid Rachid que encara Amaga La cruza Ahí está Buena parada Jurado tocado Sí, pero no parece ser grave De momento A ver, acaba de empezar el partido Pero no le ha pegado una bajada De resistencia ahí muy grande Así que de momento que siga Porque encima no tengo convocado Creo que a Nico Stevens Ahí está el carriero Que toca para Urqui Aguanta el 17 Toca para Dixon Estén largo buscando a Creo que era Rachid Pero se habla a la corta De nuevo el Norwich Estamos dominando, eh Jugando mucho mejor al principio Pero bueno, ya sabéis que si perdonamos Acaba cayendo el gol de ellos, eh Mainu La busca arriba para Tillman Aparece el del Norwich Por el flanco izquierdo La cuelga a Louza Y bueno Tío, no está muy allá Mike, eh Mike, no te veo, eh No te estoy viendo, Mike No te estoy viendo, Mike No me hagas arrepentirme, Mike Que hemos pagado dinero por ti y todo, eh Que gratis no ha salido, eh Gratis te fuiste Pero no volviste gratis, eh Mike espabile usted, eh Por Dios Balón arriba Rafa Marín Tocando la Marín Este con Piekarski Willock En corto para Johnson Atrás con Piekarski de nuevo Rasita y al pie Rafa Mainu arriba Buscando a Tillman La orienta con el pecho Y la traza para Mainu Este con Louza Louza por dentro Delap Que juega a la banda Ahí intenta cerrar carbón Y no puede Marín para Johnson Johnson con Louza Louza la pega Bueno ¿Qué es esto, tío? De pronto ahí Han empezado a jugar como dioses No entiendo nada, eh Voy a broncar, tío ¿Qué es esta mierda, tío? Y también os digo una cosa, tío Me estoy pensando Meter un pivote de apoyo Quizá más arriba Y meter aquí un Incluso pondría a lo mejor Un pivote más de corte defensivo Y aquí metería un organizador de apoyo Lo que no sé es cuál es la mejor opción Dixon ahí es la mejor opción aquí Y Major Dixon también, ¿no? Vamos a probarlo así, tío Un poquito más de control, tío El Totocampista sube mucho Y creo que puede venir mejor así ahora Además, como tenemos el mida punta centrado Voy a intentar animarles un poco, tío Pero madre mía A ver si la cosa mejora Porque telita, eh Vamos a ir con el pivote defensivo Y el organizador, tío Vale, voy a decirles Que qué mierda es esta Que tienen que espabilar como sea Y que lo hagan ya, eh Cómo estamos, tío Las segundas partes nunca fueron buenas, eh Bueno, tenemos ahí jugadita A ver qué tal, tío La va a tener ahí ¿Quién es este? Meijer Ojalá la meta, por favor Nos metemos en el partido, tío Va Meijer La saca el portero, tío Estamos dando mejor ahora, parece, eh Carboni arriba Buscando a Rachid Corta a pie Karsky La tiene Johnson Johnson aguanta la bola Toca para Mainu Ahí está Willock con Louza Louza para Mainu de nuevo Recibe Marín Presión ahí de Carboni Igual me interesa Más que el todocampista quizá Y más que un organizador como tal Meter un centrocampista de apoyo, eh Puede ser buena, eh La verdad Que va a subir un poquito más Sigue trabajando en defensa El centrocampista Eh Le voy a quitar esto Por si se quiere abrir un poquito Porque va a tener hueco en teoría Regatear más Eh Dispar más a menudo Vale Me pinta, eh Willock Ahí llega hasta el final Willock La esconde Atrasa para Johnson Johnson la pone hacia Tillman Remata y gol, tío La madre que me parió, tío La madre que me parió, tío El tercero, loco Nah, es increíble No entiendo nada, eh Eh Sí, aplica No entiendo nada Va a entrar Ibrahimovic en banda Fin por Tomás Que no sabe jugar ahí, tío Nah, voy a meter ahí a McLean Y Meyer De centrocampista Apoyo Nah, no entiendo nada, tío Que es esta meada, tío Del Norwich Tres tiros, tres goles, tío No entiendo nada Y el gordo jugando fatal Este partido, eh O sea Otro partido malísimo Del gordo, eh No entiendo absolutamente Nada, tío De este partido Y un XG Super parecido Las ocasiones iguales Prácticamente Nah Típico partido también Que había que perder, ¿no? Bueno, pues ya está Esa es la lectura O sea No se entiende, la verdad, eh No se entiende Y desaparecido el gordo, tío Ya os digo No me gusta mucho El rol de delantero avanzado En equipos de este calibre Por eso mismo, tío Porque desaparece Creo que le iba a meter De apoyo, eh, tío El rol de apoyo El El completo El de apoyo Es el que tira más de ataque, ¿no? Pero pide alcance de salto Le voy a poner más de apoyo Sí Y en instrucciones Esto queda así Le voy a poner Con la instrucción esta Aquí Pare más a menudo ¿Vale? Como tiene el rol de apoyo Y este Le vamos a subir Vamos a poner Le puedo poner Inherente Más arriba Igual, eh Esta no es mala Tampoco, eh Lo que pasa es que quizá Le metería Pivote defensivo Me tira más Larda Voy a ponerlo así Todocampista Pero con un pivote arriba Más defensivo Mamaduno Me tengo que ir con 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 ¿Dónde está el tío este? Eh Omar Vale Es lo que hay, tío Es lo que hay Nos han ganado Hay que aceptarlo Pero Muy feo el partido, eh No me voy con Buen sabor de boca Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Lo que voy a hacer es La línea que tenemos En alta Voy a meter que se adelanten Un poquito más Pero habiendo bajado Esa presión A ver que tal va Eh A ver si va mejor, tío Venga, os pedía Que vaya guay, tío Un abrazo Eh Aguante el segundo delantero En apoyo No lo veo, tío El segundo de apoyo Creo que es mejor el completo, eh Sinceramente Pero bueno Eh Al final Gustos colores también, ¿no? Por aquí el derbi favorito Para Para el siguiente partido Vendría por ahí el Mielbra Me cago con ganas de más La verdad, eh Me cago con ganas de más Después de haber visto Lo que ha ocurrido Pero bueno Estamos en proceso De superación, ¿no? De este mal momento, digamos Poco intermitentes Que tiene que cambiar Ya De hecho De hecho Voy a hacer una charla Eh Reunión de equipo No hay razón Para la reunión de equipo Pero si nos han dado Curras, tío De hecho Tres partidos perdidos Que llevamos, tío O sea Brutal Voy a multar otra vez A este hombre Le voy a hablar Y advertir sobre el último partido Eh A Finn Stevens Le voy a multar también A Carboni Carboni estuvo de lado Total, eh Pero qué mal estuvo Carboni, tío Dixon El gordo estuvo Absurdo, tío O sea Es que hubo Mucho jugador Que se perdió del partido, tío Y lo peor De otro juego De los goles Llegó por la banda de Carboni Que es lateral De práctico, tío Que no le puede llegar Ni un gol por ahí, tío Al equipo Que no No me explico esto, eh Lateral práctico Es que nos lastra mucho, tío Voy a meter lateral defensivo ahí también Si queremos Dominar, por así decirlo Eh Creo que es mejor Meter un lateral defensivo Lateral práctico Es demasiado defensivo Y el defensivo Llega más o menos hasta aquí Y aporta un poquito más Si el todocampista Al final Tiene que subir ¿Sabes? Yo creo que está mejor así Y como tengo la instrucción De encarar Eh Con los jugadores Por así decirlo Que hacen regates En el centro del campo Y en la defensa No voy a poner No voy a poner Que Que encaren Ni aquí tampoco Que regaten Cuando lo vean oportuno Creo que es lo suyo Y ese sí que le quiero Que haga marcaje Ferreo Al lateral defensivo Tío Y en realidad Este no Este está bien Donde está A ver A ver Esos cambios Que tal Tío El todocampista También me gustaría Que hiciera Marcaje ferreo Como tal Y el media punta También Tío Se mueve Entre líneas Tío Esto no está Marcado Eso se me ha pasado El combinarlo Tío El extremo está bien ¿No? Vale Me tira así Tío La verdad Me tira así Me tira así Bastante Loco Yo no sé Ya te digo Si debería a lo mejor Meter un centrocampista Apoyo aquí Porque tampoco Quiero que el todocampista Llegue a finalizar Tanta jugada Más que apoye Quizá De hecho Una solución Podría ser Pivote defensivo Aquí Y un interior mixto Aquí también Es muy buena Esa Sí Esta es muy buena He hecho dos defensas centrales normales Tío Creo que puede ser muy buena ¿Qué os parece tío? Creo que es muy buena Dixon supongo que será la mejor opción Para aquí ¿No? Interior mixto Meier está igual que él Y aquí Dixon es mejor Vale pues Hacemos un cambio A Meier le pongo Como interior mixto de apoyo A Dixon le pongo Como pivote Organizador defensivo Que está bien ahí A este le voy a poner Como central Defensa Pero le voy a poner Con toque Que tiende a subir Un poquito más Vale Lo que no sé Si me cambia ahí Tío Esto Me mejora Porque tiende a subir Un poquito más aquí Sí Vale Y Y tengo que coger A McLean Y meterle Con toque defensa Vale Luego a Criswell Voy a ponerlos a todos Con toque Vale Aunque uno de los dos Sea solo el que lo tenga Como tal ¿No? Y esto Regatear menos Como tengo el interior mixto No voy a hacer que se abra ¿Vale? Vale Me queda muy bien Y este le voy a poner Portero de cierre defensivo Tío Tomar menos riesgos Tiene que subir Un poquito más Y como el problema Que tiene este tío Es que se queda Bajo palos Siempre Voy a obligarle A que suba Por posicionamiento De rol Un pelín más Me hace falta Y la línea La tengo en alta La voy a meter en equilibrado Pero con adelantarnos Un poco más Creo que es importante Y a meter esto Esto un poquito más de presión Creo que es importante Dejarlo así Y yo creo que ya está Tío Creo que he cambiado Todo lo que tenía que cambiar A priori ¿No? Vale No he cambiado todo Bueno sí Tengo al pivote Colocado bien En su sitio Vale Lo ocurre Tengo que poner Como interior mixto De apoyo Y a Asconi Lo mismo Vale Y ya está ¿No? Sí Bueno y a Leonidas Central con toque defensa Que Leonidas por cierto Vuelve a la convocatoria Ahora que está recuperado Que además lo tenemos motivado Y eso Vale Eso por ahí ¿Qué más tío? ¿Qué más tocaría? Pues creo que ya está Bueno sí A Yeboa Le tengo que cambiar el rol A delantero Completo De apoyo Que de hecho A él se le da bastante bien Jugar así A ver qué tal lo hace Y Tío ¿Echamos un partito más o qué? ¿Cómo veis? ¿Uno más? ¿O qué? Obvio Pero el completo sigue Muchos atributos Que hay pocos Que te lo Funcionan Pero sí Sí Lo malo que le va El alcance es alto Pero por lo demás Va muy bien ¿No? Hay muchas conexiones buenas Y tendríamos que rendir bien Dentro de lo que cabe Yo creo que sí Tiene lateral y extremo No hace falta interior mixto Se te va a la banda Y te deja el pivote solo Tiene lateral y extremo Ya Pero no lo tengo Tengo el interior mixto Por el otro lado Donde tengo extremo inverso Y carrero completo O sea Aquí me viene bien El interior mixto Yo creo Esteban Bienvenido por cierto Yo creo que ahí vendría bien Tío Y el pivote Como va a quedar muy mantenido En el centro del campo Puede hacerlo bien Tío No sé Yo no lo veo tan mal Y como el defensa con toque Tiende a subir un poco más Creo que hace como una especie De micro libero En cierta medida Yo no lo veo mal Dentro de cada vez Esa combinación Este cubre un poco el hueco Y este tiende a subir un pelín más No lo veo No lo veo mal tío La verdad Lo único que tendría que mirar Por cierto Ya que estamos En balón parado Saque de banda El lado izquierdo Tengo que meter también ahí A Finn Steven Que no lo tengo puesto Porque a veces juega en el otro lado Mejor quitarle Poner ahí En la banda derecha A Rachid Pero Sí porque Rachid no juega por el otro lado Vale Y Agustín Guiá Agustín Guiá Va por el derecho Ah no Ahí tendría que poner a Rachid Y por el izquierdo A Tomás Vale En tema de falta No tengo nada Y por lanzadores de córner De Yaló Tengo media punta también Que no me acuerdo Media punta Se queda por fuera ¿Qué dices tío? Esto está mal tío A ver Dixon no tiene que estar aquí Va a empezar A ver A ver A ver A ver Que eso está liándote Se mueve por fuera Vale Y venía a recibir Vale Derecha Vale Venía a recibir En principio Es que debería de venir a recibir El media punta tío A menos Voy a corregir Voy a corregirlo En la dos También Aquí en el que se quedaba Por fuera Es que claro Como van todos Al remate tío Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a balón parado Y que tenemos No pueden lanzarlos todos El centro del campo No es malo Jurado no es malo Tampoco Y Nico Tampoco es malo Es la banda Contraida La que va mal Vale Pues siempre va a ir El media punta Por la derecha Vale Ahora me vengo yo aquí Y lo que pasa es que no tengo a nadie Aquí en la frontal Para defender Esto de no tener nadie aquí No me gusta una mierda Nada pues el interior mixto No va a colocarse ahí Ya hay suficiente gente tío Vale la rutina uno Igual Media punta por la izquierda Se adelanta Aquí queda el interior mixto Que debería ser Este Y aquí va el de la derecha Confirmo que la dos Está bien también Vale Y en el lado izquierdo Tenemos este que se adelanta Media punta que se adelanta Este va aquí Y el de la derecha Viene al recibir en corto La rutina dos Este va aquí Este se adelanta Dixon por este Y este recién corto Ahora sí Y te voy a cambiar Este por este Y en la uno Este por ¿Qué hace aquí en media punta tío? Pero qué liada es esta tío Madre mía A ver si aquí está bien Porque Vale aquí está bien Dios Así no metemos un saque de esquina tío Pero qué barbaridad es esta tío Habéis visto la mierda esa Cómo estaba esto combinado tío Qué barbaridad Qué barbaridad Madre mía Es por interactivo No sabe cómo liarme ya Vale Mamadou por los dos Morton Meijer no Jurado Nikopaz Y Asconi Tampoco Sebastián Silva Podría entrar aquí también Y Dixon Tampoco Dixon Sí Es el Es el Pivote Vale pues ya está Ya con eso es suficiente Dios le ha cabido que liar Chaval Pero bueno ha quedado Ha quedado bastante bien Venga último partido chicos Un poquito más de contento Y que me apetece Joder Vamos a meter aquí a Rachid Me llevo por aquí a A Mamadou Y lo demás está todo perfecto El siguiente partido cuando es En cuatro días tío Pues venga A irnos de aquí campeón Tenemos como habéis dicho Muchos links positivos Ha bajado un poquito El tema de la familiaridad táctica Pero bueno Recuperaremos eso rápido de seguro Vamos a darle caña A animar Y a irnos por todo lo alto Con una buena victoria Tío que ya está todo bien cuadrado Macho Y toca Toca campeonar Vamos a por ello gente No será más fácil Poner a hacerlo todo A Richard El todoterreno Y a tomar por culo Lo que es más fácil Es comerse una pedazo De lesión Vamos Increíble Madre mía tío Voy a animarle Porque quiero llorar Quiero llorar bien fuerte Y el derbi Que no para de tener ocasiones Que es esta mierda tío Vamos a pedirle más Más Como al derbi Cuarto Es un partido de menos Que el que teníamos por ahí Respecto al derbi Entre otros Mira esto tío Ni una jugada ¿Qué es esto tío? Y jurado lesionado también Madre del amor bendito tío Mira esto Mira como va el derbi Pero tío Empieza a pensar Que esta partida Está amañada O sea tío Que a mi no se me daba Tan mal jugar Este juego tío Me pedirle más Cuatro tiros Ahora parece que empezamos A despertar Voy a hacer cambio ya Que tengo jurado De la mierda Entra ahí Braimush No me queda otra Ya está Confirmo dos cambios Y a por ello tío Holy shit El partido este tío Voy a meter ofensivo tío Y voy a intentar animarles Tenemos jugada Asby con Rosca La cuelga a la olla Al salto Cooper la gana Vamos para arriba Cooper 6 con 4 del gordo Por lo menos está siendo Más participativo Entiendo ¿no? Que si no No se estaba Iba marcando un 6 con 1 Juan corto para Dixon Este con carbón Y recibe Ibrahimovic Ahora de extremo De ataque Por el lado izquierdo La cambia de lado Para mi hombre El del paquete Llega Rachid La pone hacia Burki Corta Stockbridge Stockbridge con Roki Ahí está Hodgi para Stolarsic O Rochi con Su portero La desplaza el largo arriba Pelotazo buscando La espalda de la defensa Tenemos que achicar ahí tío Tenemos que achicar ahí ¿Qué cojones es esto? ¿Para dónde Mike tío? ¿Qué cojones es esto tío? No me jodas Entran siempre solos Tíos de coña Es que no entiendo nada Asby que la cuelga a la olla Al salto la saca Carboni No entiendo nada tío Voy a meter un cubrir tío Es lo que voy a hacer eh Voy a meter un cubrir tío Voy a meter aquí Al con toque Con toque cubrir No me gusta meter El con toque cubrir Pero creo que sí eh Creo que sí tío Porque es lamentable Como se cuela eh O sea no entiendo nada Wolters Ahí la pone arriba Balón que va a ganar Bernard Bernard con Mayer Mayer para Williams Este para Mayer de nuevo Dixon La cambie Ibrahimovic Aparece de nuevo al extremo Se interna Juega para el gordo Este con Dejalo Madre mía el pase Dejalo Me dan ganas de llorar Voy a hacer un pequeño cambio Un momento vale Me voy a ir para Williams En desarrollo Le meto Con toque cubrir Y me vengo a la táctica Busco a eh McLean Y en desarrollo Le meto con toque Cubrir también Y vamos al partido Ancelia por ello Madre mía tío Bernard Ahí la mete Larga arriba Pelotazo que le va a Burki La prolonga Nada Ahí no llega nadie Wolters Se la quita de en medio Balón que gana Orfan Rachid tapa Burki no puede mantenerla Es de nuevo balón Para el Derby en ataque El 15 se va de todo La cambia de lado Balón a la derecha Para Endala Que recibe Mano a mano de Endala Corta a Carboni Sigue Endala Que le va al rechace No entiendo nada Los rebotes siempre para ellos Endala con Oran La pone a Wilson y gol Fuera de juego Dios ¿Qué es esta morralla tío? A entrar Tomás Vamos a meter aquí a Docure Sale Morton Y ya están todos los cambios Tío Voy a pedirle más tío Holy shit tío ¿Qué es esto? Bolders para Fenwick Ahí está Keishin Keishin con Rocky Bien Ahí la presión de Docure La mueve de Yalov Almeida punta Dale de Yalov por tu madre El francés filtrando ¿Qué mierda es esa? Esperemos que Silva No se lesione de gravedad Porque vaya Vaya panorama Keishin por dentro Para Stockbridge Este con Fenwick Para Endala Endala el largo Bueno Otra vez tío Otra vez Otra vez Bien ahí Tapando al final Tapando al final Williams Con el cubrir Por favor tío Nada más que juegan a eso Que asco de juego tío La mierda que está planteando El derbi Shepard Para Keishin Fenwick de nuevo La pone para Keishin Que la pone arriba Para Wilson Viene el portero Saliendo Le viene bien al portero Del rol de De cierre Cooper que la Manda larga Buscando a De Yalov Que la pincha Y de primera la juega Hacia la banda Para Ibrahimovic Y penetra Va al extremo Otra vez con De Yalov La bola a Ibrahimovic La pone al bordo ¡A dormir ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, calma, calma No me quedan más cambios Tío, qué partido Tío Qué partido El doble de ocasiones Del derbi Nos merecemos ganar Macho Nos merecemos ganar Pita ya, por Dios ¡Vamos ahí esos cambios tío! ¡Vamos! Qué barbaridad tío Qué barbaridad tío Y bien Cooper Lo hizo bien La verdad Buena salida Creo que lo del cambio Del rol le viene bien Es que es un portero Que no tiene tendencia A salida ninguna tío Un mes de baja Vamos Vamos las lesiones Tío Cada jornada Cae uno un mes Tío Es increíble Voy a hacer el cambio Que os decía Le meto con toque Pero cubrir Tiene que subir un pelín Pero creo que es lo que Mejor le va a venir al equipo Bueno chicos Ahora sí Nos despedimos Como tenemos que despedirnos La familiaridad Pues como digo Cuestión de poquito de tiempo En posición real Tarea que suba un pelín Y lo tendremos de nuevo Otra vez todo full fluido Creo que a todo mucho mejor En cuanto a tema de combinaciones Hemos arreglado Los lanzadores de balón parado Que hacía falta Reconducido un poco Lo del tema de balón parado También en cuanto a La gestión táctica Y tío A campeonar A seguir escalando Estamos octavos Dormiremos hoy octavos Como veis A seis Del Norwich Pero eso sí Con dos partidos menos Respecto al West Brown Así que bueno Veremos a ver que hace por ahí El Norwich Lo veremos ya En el siguiente episodio En el comentario Mucho por el apoyo Seguimos en la próxima En redes también Señores, redes sociales Chao